Pasan las horas sin un amor, desilusionado por la traición, un decepcionado sin ilusión. Y te conocí en un escenario, mi cuerpo se puso muy extraño, y una casualidad pasaba, que vivías frente a mi ventana. Frente a mi ventana me enamoro de ti, y es algo tan fuerte que no puedo vivir sin ti. Frente a mi ventana me estremezco de amor, y entre caricias y besos, huevos y abrazos, me enamoré de ti. Uno tiene sueños y a veces no, de repente un rostro se me apareció. Eres la chica de mis sueños, amas en ti algo como esto, Parece un cuento de hadas, que vivías frente a mi ventana. Frente a mi ventana me enamoro de ti, y es algo tan fuerte que no puedo vivir sin ti. Frente a mi ventana me estremezco de amor, y entre caricias y besos, huevos y abrazos, me enamoré de ti. En mi ventana yo te espero, quiero estar a tu lado. Frente a mi ventana me enamoré de ti, y es algo tan fuerte que no puedo vivir sin ti. Frente a mi ventana me enamoré de ti, y es algo tan fuerte que no puedo vivir sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!